A ver, si pudiera llamársele como la terminación cuando apenas solamente se ha dado inicio. Bien decía usted, mi nombre es Jaime Castañeda, presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Brisas del Oriente y presidente de la veeduría ciudadana otorgada por la personería de Yopal. Tenemos inconvenientes tales como que el contratista nos ha fallado en todos los aspectos. Es muy exagerado el pensar cuánto se le pudiera denunciar, pero la situación es que el contrato se terminó de acuerdo a un compromiso que se tenía, se terminó el 15 de marzo, y a estas alturas entonces tenemos inconvenientes con esa situación. Y miremos que realmente el avance del proyecto no tiene siquiera el 5% de realizado, porque vuelvo a decir, son estas dos veredas, Buena Vista Alta y Brisas del Oriente. En Buena Vista Alta algo se ha avanzado, pero es mínimo. Y en Brisas del Oriente entonces fueron e hicieron algunos desórdenes, como iniciar la excavación para unas alcantarillas y nos dejaron botada el trabajo. Y ahí estamos con una situación que difícilmente podemos entrar con el máximo riesgo. Don Jaime, ¿cuál es el contratista? Y tenía que culminarse estas obras en marzo del 2023, tenemos entendido. Sí, el marzo, pues bueno, yo no tengo exactamente el nombre ahorita del contratista, porque no lo tengo en mente. Sí, el gerente se llama Cristian, pero hay una firma que es la empresa que aparece como titular en este contrato. Bueno, entonces, aquí, léamelo. Eso es el acta de inicio. No, el contratista, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, de todas maneras, independiente de eso, lo podemos establecer y dictarles ese nombre claro. Resulta que el contrato, según la alcaldía, el contrato se hizo en el 2022, pero venía siendo autorizado desde el 2020. Esto es un aporte que le hace el gobierno nacional por intermedio de un OCAD. Ese OCAD le asignó al corregimiento, al caraván Laniata, 3.100 metros de pavimento. Y esos 3.100 metros fueron asignados 1.600 para esta vereda Buenavista Alta y 1.500 para la vereda Brisas del Oriente. Esa es la situación. Ahoritica, entonces, está suspendido el contrato, de acuerdo a la alcaldía, para que no se cumplieran los términos de los seis meses que tenían de plazo, pero en seis meses ellos no van a terminar. Entonces, estamos tratando de motivar a todos los entes. Ayer le escribimos a Personería. Hoy estamos esperando aquí en Buenavista Alta. Supuestamente viene una comisión de la Contraloría. Y a ver cómo hacemos que esto tenga algún empuje, que se avance en algo, que estamos completamente detenidos. Y necesitamos que esto se haga, se le dé cierta agilidad, porque se pasó el tiempo y quién sabe qué nos va a suceder si no le hacemos la presión necesaria. Ante esta situación, ¿ustedes han logrado hablar con la Administración Municipal para conocer cuáles son esos inconvenientes que han sido registrados para que no se cumpla a cabalidad esta intervención? Sí, claro. Nosotros hemos estado, inclusive, allá ya demasiado fastidiosos. Nos hemos parado al frente de la Alcaldía. Lo hemos hecho unas cuatro veces, motivando y definitivamente no se cumple y no se cumple. Y que esperemos que después, que a lo mejor, que tal vez, quién sabe, que mañana, que el viernes, que la próxima semana, y de ahí no ha pasado. Entonces, hoy, supuestamente, debe ir una máquina a... Viene una máquina para acá, para la vereda Brisas de... Para la vereda Buenavista, y otra máquina para arreglarnos algunos pasos malos. Pero eso finalmente no se cumple, porque llevamos 15 días tras de esas posibilidades que nos arreglen a trabajar unos... A arreglar unos zanjones que ha hecho el agua, fruto de las excavaciones que ellos han hecho y que nos taparon las corrientes de agua y lluvias que se presentan en esta parte del cerro. En realizarse esa intervención, ¿cuántas familias se beneficiarían? Las familias que ahí somos bastantes. Nosotros tenemos, en Brisas del Oriente, tenemos como 60 familias, cada uno mínimo con 4 integrantes. Y en Buenavista tenemos una población como de 250 familias con una población igual, mínimo de 4 integrantes por familia. En esta época que está lloviendo mucho, ¿cuál es la situación? ¿Cómo afrontan ustedes el paso por este sector? Lastimosamente, la gente de la ciudad no interpreta cómo es la situación del campo. El campo es el que le brinda a la gente de la ciudad la posibilidad del alimento, pero ellos no lo ven así y entonces nos ven como estorbosos que somos y que olemos a feo de pronto, pero no es cierto. ¿Cómo nos toca afrontarlo? Pues hermano, como toque, toca como llegue, porque de todas maneras tenemos allí nuestra vivienda y hay que llegar a ella. Allá nos toca llegar, entonces nos toca dejar el carro o el medio de movilización lejos de la vivienda, pues sí, hasta donde llegue y ahí en adelante haga lo que tiene que hacer porque de todas maneras tenemos que seguir subsistiendo. Don Jaime, muchas gracias, muy gentil. ¿Y cuál es entonces ese mensaje para la misma administración, para que logren no llegar a extremos, sino simplemente buscar un punto de conciliación para la ejecución de esta obra? No, nosotros en ningún momento estamos en ambiente de disputa. Nuestro afán es que por favor seamos conscientes que esta es una necesidad sentida, que el campo, vuelvo a decirlo, y qué pena que sea tan enfático, pero nosotros somos los que trabajamos para conseguir las cosas de la población urbana. Entonces que nos ayuden, que esa es una necesidad, que se hace necesario que nos apoyen. No estamos peleando con nadie, ni pidiendo que ajusticien a nadie, solamente que le pongamos patines a esta actividad. Muchas gracias, buen día.